¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Eh, dónde sales la pinche! ¡Más, la pinche idiota! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Eso es de la pinta que no te vayas! ¡Ciesto! ¡Hablas, ay! ¡No pongo valt! ¡Bien, bien, bien! ¡No, mames! ¿ has visto como hizo? ¡No estás Pedro, jo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, González! ¡Gracias! 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 ¡Consario! 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 ¿Dónde está su ídolo? ¡Ah! 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 Esas cuerdas, machame. ¿Qué? ¡Muevelo! 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 ¡Gracias! 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 Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Cele! ¡Daleza! ¡Por el pendejo! ¡Por el pendejo! ¡Por el pendejo! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siete! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Morale cabrón! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venlo! 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 Gracias por ver el video.